¿Qué significa ser madre? Si le preguntamos a la historia es ser prácticamente todo. Consejera, doctora, cocinera, mucama, enfermera, guía, guardia, costurera, mesera, etc. ¿A cambio de qué? A cambio de prácticamente nada. A cambio de ver la ingratitud de unos hijos que menosprecian las labores antes mencionadas, que se creen que lo saben todo, y que la mujer que le limpió el trasero por muchos años ya no sabe nada y no es de utilidad. Una pareja que su único apoyo es aventar dinero y esperar a que la cena esté lista, los niños limpios y callados, y un sillón mullido en el cual pueda descansar después de una dura jornada de trabajo. Aquella mujer que antepuso sus sueños, ideales y bienestar por una familia. Aquella mujer llena de frustraciones y temores que pocos son mencionados y que tiene que callar por el bienestar de la familia sin pedir gran cosa a cambio. Eso es ser madre, en un mundo injusto, donde en el mejor de los casos vive sola y olvidada cuando los hijos crecen y se van. Y en el peor escenario, en un rincón sufriendo la dura inclemencia del tiempo, recibiendo la cruel indiferencia de todos a los que una vez cuidó. Y eso, ella lo sabe, porque también fue hija. Sabe, en menor o mayor medida, que el destino de una madre es vivir en un mar de lágrimas bajo vientos de terror e incertidumbre por el destino que tendrán sus hijos y pareja. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el ser madre llena de orgullo y felicidad a algunas mujeres? ¿Por qué? Muy sencillo. El escuchar un gracias mamá, un te quiero mucho mamá. Es una paga que les llena el corazón y les enriquece el alma. Cuando uno de sus hijos alcanza sus sueños y metas, la madre siente una felicidad indescriptible por ser parte de ese éxito. El orgullo al ver a sus hijos crecer y ser parte de esos momentos. Las primeras palabras de su bebé, los primeros pasos, el primer te amo que decimos siempre será para mamá. Y a pesar de todo el sufrimiento que conlleve el peor trabajo del mundo, te amo mamá, él la paga más grande, que ni todo el dinero del planeta junto podrá igualar. En algún punto nos podremos olvidar de nosotros mismos, pero jamás de nuestra madre, que a pesar de los años, para ella seguiremos siendo sus niños y estarán siempre dispuestas ahí como si fuera la primera vez. Muchas felicidades para todas las madres del mundo, pero sobre todo para mi mamá, que es parte de lo que soy ahora y lo que seré el día de mañana. Con amor para ti. Con amor para ti.